Benito Juárez Ay, Benito Juárez Es otra cuestión que se tiene que ver La otra vez estaba hablando con una amiga de Benito Juárez y caímos en la conclusión que Benito Juárez es la La huchona chaparrita ¿De Culiacán? Sí, él lo dijo Sí, porque la historia de Benito Juárez Es como que muy diva, ¿no? Benito Juárez está pintado como La luz El libertador, el héroe El diosito De nosotros, pero claro que no Ahí está Por si no lo conocen Que ahora es de 50, creo ¿Cuál está? ¿Lo cambiaron? No, ahora están de 500 Es igual, azul A veces los confunde El de 20 y el de 500 Entonces, Benito Juárez Pues nada que ver con la historia Que nos platican ¿Por qué lo pintan como héroe? Pues principalmente porque Los ganones de la historia Los que ganan la historia La guerra Pues son los que la escriben, ¿no? Así es Entonces, pues claro que le van a echar todas las flores posibles Pero Benito Juárez Jamás quiso el bienestar de México De hecho, intentó vender México varias veces Por medio del tratado McLean Ocampo Que si quieren, busquenlo ahí Lo pueden buscar y les va a salir toda la información Pero aprendan a buscar porque va a haber mucha información polarizada A favor de Juárez Pero la realidad es que muchas veces lo quiso vender Este, parte del territorio mexicano A pesar de que ya se había perdido Texas A la alta California Quería seguir vendiendo A cambio de apoyo de Estados Unidos Entonces Benito Juárez En todo su mandato Que no recuerdo cuánto fue Que de hecho ni tuvo elecciones Este, sí Democracia Sí, ¿no? Este, en todo su mandato De hecho, hasta la misma historia No nos dice que hubo Este Pacificación del país Tampoco el mandato de Benito Juárez Se caracteriza por La economía Entonces Fue la misma Este Por ejemplo Las leyes de reforma Que esto se le atribuye mucho Originalmente no son de él Las leyes de reforma Creo que eran Fue Fue algo muy bueno Este Esta cuestión de separar a la iglesia del estado De Sí Según Pero de cierta manera sí se logró Realmente fue Este Sí se logró Este Te digo Separar a la iglesia del estado Que ahora el gobierno se dedicará Principalmente a estas cuestiones Legislativas Sin La polarización De De la doctrina Católica Sí Ahora es una doctrina Política Sí Entonces Nacional Sí Creo que Por esa cuestión fue buena Pero también fue un pretexto Para Saquear A los bienes de la iglesia A favor de México Eso fue Eso fue lo que dijeron ellos ¿No? Ese que Le iban a regresar ¿Dónde he escuchado eso? De volverle al pueblo Lo robado Guau Sí Se le quitó A la iglesia la cuestión Del oro De Todo lo que tenía Sí Poder De todos De todos De todos De todos Pero el momento en que Ese Ex propio Le llaman ellos Estos 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 Este Sí Se utilizaron para El bien propio De Juárez Sí Y de su De su gabinete Y todo ese oro Todas las joyas Que estaban a la vista De todas las personas En las catedrales En los conventos Desapareció Entonces ahí está Otra de las Otra de las caras De Juárez Ajá Este Aparte de que mandó A fusilar a Maximiliano Que de hecho Hay una frase Que dice que Los esclavos Cuando no les gusta El dueño Siempre deciden Cambiarlo Sí Pero el esclavo Siempre sigue siendo El esclavo Sí Que de hecho Hay una Hay una historia Por ahí que dicen Que Juárez nunca Fusiló a Maximiliano Que realmente Lo dejó a ir Porque eran hermanos Amazing No sé si lo podemos decir Ah ok ok Este Que realmente Él huyó a Nicaragua A Centroamérica Sí Y que justamente Unos meses Después de la fusil La supuesta fusilación Apareció Un señor Idéntico a él En Centroamérica Que siempre andaba Descalzo Y que se llamaba Justo Armas Ajá Que realmente Es un mito Y no tiene nada de sentido Porque Maximiliano Realmente nunca fue Este De esta hermandad Este Entonces Aparte Que Esto de justo armas Tiene que ver mucho Por la frase De que justo por las armas Entonces Se lo atribuyeron Y Pero nada que ver Nada que ver Realmente Maximiliano Sí Sí Entonces Este Pues no Benito Juárez Sí Pero Juárez Nada que ver Con lo que nos cuentan Sí Este Juárez Hizo lo que quiso Con el país Fue un PRI Estaba Sí PRIAN Era el PRIAN Era todos los partidos Al principio Sí Creo que